La siguiente noticia tiene que ver con este terrorismo que hay en contra de los inmigrantes y todas estas noticias que están saliendo porque ya las elecciones se acaban. O sea, ahorita el 5 de noviembre vamos a saber quién es el próximo presidente. Y entonces, si usted entra a ver las noticias, lo único que va a ver son noticias terribles de lo que va a pasar si es que entra el señor Trump. Porque están diciendo que lo primero que van a hacer, lo primero, es cancelar asilo, cancelar los paroles, cancelar TPS, bajar el número de refugiados a lo mínimo posible y también bajar el número de visas de trabajo, el número de visas en general. Así que el arquitecto de todo esto es el mismo señor que nos estaba fastidiando en la administración Trump anterior, el señor Stephen Miller, que se siente el rey del mundo y está decidido a acabar con los inmigrantes. Así que, ¿es posible todo esto? Bueno, muchas de las cosas de las que están hablando sí son posibles. No es posible deportarnos a los inmigrantes, no es posible, ya se los he explicado, que eso es puro bla, bla, bla. ¿Es posible bajar el número de refugiados que vayan a venir? Sí. ¿Es posible cancelar los programas de parol humanitario? Sí, todo eso es posible. ¿Es posible cancelar el TPS? ¿Es posible cancelar DACA? Sí, todo eso es posible. Pero todo eso, si es que lo pudieran hacer, va a tomar bastante tiempo, va a pasar por muchos procesos y por muchos litigios. Así que no es nada que puedan hacer de un día para otro. Así que si usted se está sintiendo aterrorizado con todo eso, no es como lo presentan, no es como lo pintan y tenemos que guardar la calma. Así que si usted es de los que está sintiendo la ansiedad de estas elecciones, por favor no prenda más las noticias, ni se deje llevar por el terrorismo que nos están haciendo. Así que si usted está sintiendo, relájese, vea Inmigrando con Katy a las ocho y media de la mañana, que yo le voy a cantar lo que realmente está pasando y lo que realmente nos afecta. Todas estas amenazas son por las elecciones. Gracias.